Brutas en fin aparecen de noche los naranjales, y al borde del ancho río son fantasmas los sansales, pero aparece la luna, lámpara de los lugares, y hay poesía en el sansal, y en el naranjal, cantares. Brutas en fin aparecen de noche los naranjales, y en el naranjal, cantares. Brutas en fin, corrientes, provincia gaucha de leyendas infinitas, donde el corazón palpita en el origen del Abba, vive alerta el Paraná, como una serpiente alada, y eternamente hechizada por la luna y verá. Vengo de lejos a ti, contigo, aquí mis señas les voy a dar. Vengo de lejos hoy, de corrientes, soy morastero de tu veras. Chámame, sos típico de corrientes de los bailes campesinos. Si ya no viste tu ritmo que sale del acordeón, con ese compás dulzón que alegrás a tanta gente, sos lo mejor de corrientes, te llevo en el corazón. Sí, señores, bien lo sé que soy música orillera. Unos me llaman campera y otros dicen, no sé qué. Pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen, y no sé por qué se aflige. Si ya soy, si ya soy, el chamamé. ¡Gracias! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!